96 Joe Menni que la levanta para la ubicación de Griezmann Rebota, le queda otra vez para el número 8 Este la abre a la izquierda para que suba Hernández, se abre nuevamente Mbappé Por el medio va Dembélé Si Mbappé le va a jugar el 1 contra 1 y le va a ganar Al zaguero Dané, la pone para Hernández Al medio para Mbappé ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Francia! El super promocionado Kylian Mbappé, hizo un 2-1 Fantástico adentro del área con Teo Hernández y con golpe Corto de pierna derecha Termina anotando el primer gol para el Equipo Galo, 16 minutos De la segunda parte, Francia 1 Dinamarca 0 Una hermosura en la preciosura de gol, se lo van a dar A Francia, pero este gol lo hicieron Hernández Y Mbappé, Mbappé y Hernández Ellos dos solitos arreglaron absolutamente Todos los problemas que tiene Francia Para llegar a puerta, para llegar a gol Hernández que arrancó mirando a Mbappé Le dio la pelota en el momento justo Mbappé que tocó con Hernández Hernández que la devolvió a Mbappé Y Mbappé que acarició la pelotita Lo dejó sin asunto A Ismael, golazo Golazo de Mbappé Pasó a ganar Francia 1 a 0 Es otro golazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Radio Cristal 1470 Mbappé, la radio de Qatar 2022 Con el relato picante de Marcelo Pimienta Y los comentarios del patrón Carlos Bermúdez Rivas Corner debe decir para Ericsson Ahí viene el centro de Ericsson Ahí está, gol 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 Christensen Gol De Dinamarca Y en el centro de Christensen Peinó a un danés en el primer palo Y entró con todo el número 6 Andreas Christensen Para poner la pelota dentro del arco Con un cabezazo certero Empata Dinamarca 22 minutos y medio de la segunda parte 1 a 1 Bueno, muy bien por la selección danesa Muy bien por el marcador central Que ya tiene tarjeta amarilla Andreas Christensen Ganó en el centro del área Un buen cabezazo Primero ganó el 3 Nelson Luego el 6 Christensen Dos cabezazos en el área Es gol Dinamarca Que no se entrega Lo salió a buscar Aquí lo encuentra Es el empate para el conjunto danés Que nunca se fue del partido Es otro golazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Radio Cristal Del Uruguay 1470 AM Con el relato De Marcelo Pimienta La tiene Conaté Conaté que la impulsa Para Koundé Levanta Koundé Buena pelota para Dembélé Allá corre con Coman Que digo es Coman Ahí la tiene Coman Coman que la viene dejando Para Griezmann Asiento del área Entra con varios Ahí está Gol Mbappé Gol Con la panza Gol De Francia Gol de Francia A los 40 minutos De la segunda parte Mira un centro medido Al segundo palo de Griezmann Y allí entró Mbappé Que se tuvo que apoyar En el palo zurdo Y ponerle la panza A la pelota Para impulsarla Hacia adentro Kylian Mbappé Con lo que venga vale Francia 2 Dinamarca 1 Tal cual con lo que venga vale Y vale La tocó Mbappé Que es el goleador francés Los goles Le resuelven todo El problema a Francia Que tenía varios Porque Dinamarca Lo tenía prácticamente Con la soga al cuello Francia En el cierre prácticamente Del partido Tras un buen cambio de frente Contra setor a la derecha Vino muy bien servido El centro Por parte De Antoine Griezmann Picó Habilitado A mi entender Por más que topó Y el bar Mbappé Tocó la pelota Con su pancita Con su barriguita Para decretar El segundo tanto Para el conjunto galo Francia 2 Hay que esperar el bar Dinamarca 1 Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal Del Uruguay Respira Cristal